Aquí estamos haciéndoles una atenta y cordial invitación a todos los ciudadanos navojoeses en la idea de que nos acompañen el próximo domingo 6 de noviembre. Vamos a llevar a cabo un acto meeting en la esquina de la democracia, en el mercado municipal. Vamos a iniciar con una rueda de prensa a las 9 de la mañana y posteriormente a las 10 de la mañana vamos a hacer lo que viene siendo el evento principal, que es el acto meeting, en el cual vamos a dar a conocer la propuesta que queremos compartirle a todos, la propuesta de un proyecto, un proyecto alternativo de gobierno municipal. Yo soy el profesor Héctor Bustamante García, te estoy invitando para que asistas. Este 6 de noviembre, aquí en la esquina de la democracia, del mercado municipal. Ahí habremos que hablar sobre la construcción de un nuevo proyecto, la innovación de un proyecto alternativo por Navojoa. Es sobre la construcción de una asociación civil llamada Movimiento Sociopolítico López Obradorista, de una asociación civil. En este encuentro habremos de abordar algunos temas que tienen mucho que ver, sobre todo con la problemática navojoense, con los proyectos que deberían conocer la ciudadanía. En donde la convocatoria va a ser abierta para que quienes deseen participar, haciendo su esfuerzo, su compromiso de sumarle a este nuevo proyecto, proyecto libre, proyecto independiente. La idea es impulsar este proyecto en lo social, en lo político, en lo electoral, y desde luego en un ejercicio de gobierno. Queremos revisarlo entre todos, queremos fortalecerlo, revisarlo, finalmente construirlo entre todos, para que sea una opción, que sea una alternativa novedosa en la forma de gobernar en nuestro municipio de Navojoa. Queremos decirte a ti, navojoense, que en esta nueva construcción, de este nuevo proyecto, están convocados todas las organizaciones sociales progresistas y democráticas de nuestro municipio y de la región, para que nos acompañen ahí, en la esquina de la democracia. Vamos a estar ahí desde las 8 y media hasta las 11 de la mañana, el próximo domingo 6 de noviembre. Estás cordialmente invitado a esta reunión, a este encuentro en la construcción de esta asociación civil.